Autoridades de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República informaron acerca de las prioridades del Plan del Gobierno Nacional a los becarios retornados del programa becal, quienes estuvieron en las mejores universidades del mundo, manifestó el ministro Hugo Cáceres de dicha unidad del Estado. Es una alegría para la Unidad de Gestión compartir este encuentro, que se trata de que por una parte ellos se enteren de las prioridades del Plan de Gobierno y por otra parte escuchar sus comentarios. Ellos son paraguayos que han estado en las mejores universidades del mundo y tener sus opiniones, comentarios, nos ayuda a nosotros en el equipo de gobierno a trasladar esto a mejores planes de acción con nuestra gente. Para esta segunda reunión, los ex becarios solicitaron tratar temas que tienen que ver con la energía y el medio ambiente, explicó el ministro. Una de las prioridades es mejorar el sistema de distribución de la ANDE, que nuestra gente, nuestras empresas, las industrias tengan un mejor servicio de energía eléctrica. En segundo término, el tema del medio ambiente, que es una prioridad para nosotros. Vamos a hablar específicamente del tema de forestación, que hacemos para tener una producción que equilibre y cuide al mismo tiempo el medio ambiente. Recordemos que el encuentro anterior entre becarios y autoridades de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República analizaron temas como educación, salud y protección social.